Bienvenidos a Inglés para mi gente, el canal perfecto para todos los latinos que viven en los Estados Unidos y quieren aprender inglés, pero cuando nos explican algo de inglés en inglés, sabiendo que no hablamos inglés, pues ya nos sentimos perdidos, pero aquí no. Aquí vamos a hacer las lecciones y las explicaciones en español, porque estamos empezando desde cero, y luego la práctica en inglés. Tenemos lecciones de pronunciación, para pronunciar bien todos esos... Tenemos lecciones de ciudadanía para empezar a prepararnos, y tenemos un programa de radio todos los martes y jueves por la mañana. Inglés para mi gente.